Y un grupo de personas llegaron hasta el aeropuerto internacional Jorge Bilzerman para realizar una protesta por la determinación del gobierno de suspender los vuelos internacionales desde distintos aeropuertos de nuestro país hacia Europa y desde Europa hasta Bolivia. Estos pasajeros aseguran que ya tenían sus pasajes comprados y que se ven perjudicados porque algunos viven en otros países y tienen trabajos. Pedimos un avión habilitado para todos los pasajeros de ida a Madrid, un solo avión. Le pedimos con la mano en el pecho, con la mano aquí en el pecho, le pedimos por favor que nos habiliten un avión para poder viajar a lo que es España. Yo solamente quiero retornar allá a España, a trabajar, quiero retornar porque para retomar el día a día, mi familia tengo allá. Es lo único que queremos, que nos hagan revisión, lo que sea, lo que haga falta. Lógico, lógico, lógico. Hay gente que está renovando el DNI y esto es injusto para nosotros porque por uno pecar todos no. Pero veamos más de lo que ha sucedido en el aeropuerto internacional. Jorge Bisterman, porque BOA también se ha pronunciado y asegura que los vuelos internacionales van a ser reprogramados. La prohibición entra en vigor a partir de las 00 horas del sábado. Entonces nosotros estamos sacando este hoy día, un último vuelo que sube hacia Madrid, llega a Madrid, recoge a toda la tripulación de boliviana aviación que está de relevo en Madrid y se viene con los pasajeros programados para el día viernes en la noche. Ese vuelo llega a Bolivia a las 3 de la mañana y por mandato presidencial, y vuelvo a repetir, por mandato de la Organización Civil Internacional, no volamos más a Madrid. Cualquier nuevo instructivo de parte de la presidencia, nosotros lo vamos a cumplir inmediatamente.